de las redes sociales del club, del grupo de Whatsapp pueden hacer las preguntas que tienen inconvenientes y como es tradición arrancamos con Claudio Morales Radio Cosmos Perfecto, gracias Diego Yerko, gusto saludarte ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, bien 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 bien, acá estamos Bueno, cuéntame Yerko, en primer término la experiencia de haber jugado en el Maracaná Copa Libertadores con Flamengo, más allá del resultado ¿Cómo se sintieron dentro del campo de juego, en lo grupal y en el caso tuyo, en lo personal? Bueno, la verdad, muy feliz muy contento de poder debutar en ese estadio feliz por el equipo, por el entrenador, por la confianza que me está dando y más que nada en el primer tiempo nos sentimos un poco incómodos, un poco superados sobre Flamengo, no tenía el control del partido, estábamos mal posicionados nosotros, sentimos que el primer tiempo nos costó adaptarnos al partido, ya en el segundo tiempo nos acomodamos mucho más con Sacha y con Jorge Valdivia al medio y creo que pudimos, cuando ya hicimos el 2-1, poder hasta empatar el partido, pero ese 3-1 anímicamente no golpeó, pero ya pensando en el siguiente partido que es contra Antofagasta ¿Se entiende, Jerko, que han ido encontrando el fútbol de repente, más allá de los resultados que están de repente por detalles quedando sin sumar, como por O'Higgins, por ejemplo, más allá de lo que significó jugar con un equipo de otro nivel como Flamengo? Claro, claro si hemos estado encontrando nuestro fútbol nuestro juego, sentimos que nuestra fortaleza es la presión, es la posesión de balón y creo que por ahí va nuestro camino bueno, si bien los resultados no nos acompañaron en estos últimos dos partidos sentimos que si seguimos en la misma tónica, vamos a lograrlo En lo personal, está consolidado ya como un hombre que recurrentemente va como titular combinado bien ahí con Bimber por el costado y el juega más adelantado como volante, ¿cómo te has sentido en este esquema que ha ido imponiendo el técnico en estos partidos, Jerko? La verdad, súper cómodo, súper tranquilo, con la confianza que me da el técnico, los mismos jugadores el mismo Bimber que si bien estoy jugando yo en la posición que él mal acomoda me apoya mucho, entonces la confianza que me da tanto él como el técnico se agradece mucho si bien no no me siento consolidado porque hay que ganárselo cada entrenamiento entonces si bien pensando nomás en que me puede tocar y estar preparado Lo último, Jerko de mi parte Antofagasta, un equipo que contragolpea bien, que de visita con el técnico que tiene, saca buenos resultados está bello que se mueve por tu lado cómo lo han trabajado aunque tal vez no han tenido tanto tiempo de hablar de Antofagasta Sí, es un equipo complicado un equipo con jugadores muy muy rápidos, muy desequilibrantes el caso de Jason Flores también que es un jugador muy hábil hay que tener en cuenta la calidad de jugador que tiene y que obviamente acá no no venía a recordarse sino a buscar el partido Vale, te agradezco mucho Muchas gracias Claudio vamos a incorporar también a la conferencia a Ricardo y a Víctor que se están sumando y precisamente a Ricardo vamos a darle a hablar para que pueda hacer la sesión de este momento Buenas tardes Ricardo Ricardo, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a avanzar en pocos segundos Por aquí estoy, por aquí estoy Ah, perfecto Dale, dale, dale Hola Jerko, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Jerko vienen en una alza futbolística que no se condice con los últimos resultados la derrota con los Higgins donde se vieron muy bien superiores al rival y frente a Flamengo bueno seguramente el rival también condiciona el resultado pero más allá de los de los resultados del 0-1 del 1-4 ¿quedan conformes con lo que viene mostrando futbolísticamente? Bueno conforme no estamos porque sentimos que podemos seguir mejorando si bien los resultados no nos acompañaron en estos últimos partidos seguimos en la misma tónica en seguir mejorando en seguir adaptándonos al nuevo esquema que el técnico nos ha impuesto y conversando con compañeros sentimos que vamos por un buen camino y seguir trabajándolo para ser un mejor equipo en ese sentido resulta fundamental ganar este este sábado tomando en cuenta que que dejar escapar puntos pueden hacer que la posición de la tabla sea distinta claro obviamente nosotros si bien todos los partidos vamos a buscar los tres puntos sea quien sea el rival estamos conscientes de las posiciones que estamos queremos seguir arriba entonces vamos a salir con con toda la gana con toda la disposición de poder quedarnos con los tres puntos en casa y en lo personal Yerko esto de de ser titular de de haberte ganado el puesto que tal vez en un comienzo parecía un poco impensado tomando en cuenta que estaba Eric Wimber que uno pensaba que podía ser el titular y que no podían jugar juntos sin embargo eso se ha dado si la verdad me siento tranquilo me siento con confianza como como dije anteriormente gracias a los compañeros gracias al técnico que han confiado en mí el mismo Wimber que que me ayuda mucho en la posición en dándome consejo entonces más que nada hacer mi trabajo día a día seguir fortaleciéndome seguir ganando experiencia al lado de grandes jugadores como lo que tienen en la galera gracias Yerko gracias a ti gracias a te Carlos siguiente pregunta Tomás Aguilera hola Yerko buenas tardes ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿bien y tú? bien gracias mira mi pregunta es ¿cómo ves tú al rival del sábado Antofagasta que es un equipo que tiene mucho la posición de la pelota y cuenta con hombres como Todavía Figueroa Eduard Bello Adrián Cuadra y la otra referente a una noticia que salió ayer sobre que Martín Lazarte quiere hacer dos equipos para la Copa América y la eliminatoria ¿tú sientes que podría ser llamado aunque queda mucho a una de estas dos convocatorias? bueno pasando a la primera pregunta primero sí sabemos que Antofagasta tiene un gran un gran equipo con jugadores importantes como lo que acabas de mencionar estamos trabajando cada entrenamiento viendo viendo jugadas viendo la calidad de jugadores que tienen y y cómo encontrar eso para poder quedarnos con los tres puntos en casa y la segunda pregunta yo la verdad no me enfoco en eso si bien ha hablado Lazarte sobre 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 ese tema de que le quería hacer dos equipos pero yo estoy acá pendiente en cada partido que nos toque jugar cada fin de semana cada entre semana tenemos partido importante en Copa Libertadores y Campeonato Nacional entonces eso se deja a un lado mientras no no me enfoco en eso y y si llega obviamente alguna oportunidad se se aprovechará pero ahora en estos momentos mi cabeza está netamente en el Campeonato Nacional con Calera y en la Copa Libertadores muchas gracias muchas gracias Diego gracias Tomás siguiente pregunta Víctor González efectuación hola Yerco ¿qué tal? ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿bien y tú? todo bien muchas gracias preguntarte Yerco porque si bien Unión de la carrera ha tenido una alza futbolística importante a excepción de lo que vimos el otro día ante Flamengo que fue un quizás el rival más complicado de Latinoamérica en este momento por el plantel que tiene no hay mucho quizás que se pueda hacer ahí pero independiente de esta alza futbolística me parece que Unión de la carrera ha cometido ciertos errores puntuales el partido ante O'Higgins una desconcentración en la marca en una pelota parada ante Flamengo dos pérdidas de pelota en la salida ¿cómo crees que pueden mejorar esos detalles que finalmente les impiden obtener mejores resultados de los que quizás deberían merecer por el buen juego mostrado? ¿cómo lo han conversado Linterna? ¿qué le ha dicho el cuerpo técnico también para poder subsanar estos pequeños errores que han terminado costando goles? Claro como lo estás comentando esos errores a nivel internacional se pagan caro como nos pasó en el partido con Flamengo si bien venimos a un alza muy bien como equipo hay que seguir por esa misma tónica seguir mejorando y que esos detalles no sean tanto y que estar concentrado en los 90 minutos porque en una descoordinación o en un lugar donde no nos hablemos lamentablemente puede terminar en gol pero sabemos que tenemos un gran grupo que poco a poco nos vamos a seguir perfeccionando y llegar al final de temporada como un gran equipo Te lo mencionaba Tomás recientemente Antofagasta tiene un poderío ofensivo interesante Tobias Figueroa Eduard Bello Jason Flores muy peligroso por arriba sobre todo el 9 ¿cómo van a trabajar la defensa de Antofagasta que también ha mostrado una variedad táctica por momentos juega con línea de 3 partió jugando con línea de 4 ha jugado bien de contragolpe contra un equipo como Palestino que en la primera fecha tiene mucho la tendencia de pelota ¿cómo van a trabajar para poder hacerle frente a los hombres en ofensiva que tenía Antofagasta y en ese caso si es que crees tú que los van a esperar un poco que les van a salir a disputar la posesión ¿cómo piensas y cómo proyectas el partido es casado? como todos los partidos la verdad son súper complicados no hay ningún equipo que sea menor que el otro tiene un jugador importante como lo comentas tú entonces hay que estar siempre cerca de la marca seguir haciendo un otro juego que es la presión alta seguir mejorando la tenencia de balón sabemos que es un equipo que le gusta jugar que le gusta tocar entonces no hay que darle espacio a jugadores tan desequilibrantes como lo es Jason Flores como lo es Eduard Bello entonces hay que estar cerca de la marca y atacando con posesión de balón que es nuestro fuerte Kierko por último por mi parte has sido uno de los encargados de los varones detenidos se han generado ocasiones sobre todo el centro que tú has tirado constantemente al segundo palo buscando el Kili Biches por ejemplo es una jugada que la vienen preparando pero no han tenido la oportunidad de marcar a través de ese expediente ¿qué otras alternativas barajan? ¿cómo han venido trabajando también ese tema? porque claro si bien han tenido varias faltas varias pelotas paradas no le han podido sacar provecho ¿qué han hablado al respecto? si bien si me toca tocar la mayoría de los balones detenidos sabemos que en algún momento nos va a salir y así después se agarra confianza obviamente en el equipo en que van a salir las cosas pero no solo eso tenemos muchas virtudes tanto como equipo como jugadores individuales que son muy desequilibrantes mismo Bimber que es un jugador muy ofensivo que le gusta pasar Octavio Rivero que es un buen un buen centro delantero que es bueno para aguantar balón Andy Biche que viene en un alza anímica que es agradable verlo jugar así entonces tenemos varias cosas tanto colectivamente como individualmente entonces en mi caso lo que yo creo y lo que veo es que son un equipo con muchas variantes y que son un equipo muy fuerte gracias gracias Yerko éxito gracias a ti muchas gracias Víctor última pregunta Jordi Carrello Espacio Nacional hola Diego hola Yerko ¿cómo estás? hola gracias bueno lo primero que te quiero preguntar es sobre tú eres uno de los jugadores más jóvenes del plantel ¿cómo te recibieron jugadores de gran trayectoria como Jorge Valdivia como Gonzalo Castellani Santiago García etcétera ¿y qué consejos te dan para proyectar tu carrera? bueno son jugadores obviamente de varias trayectorias que con mucha experiencia en el fútbol y la verdad muy bien el grupo en sí no solamente esos jugadores sino el plantel completo es muy amigable entonces se puede tirar la talla con cualquiera se puede conversar cosas más más profundas con cualquier jugador no hay no hay rivalidad mala en el equipo todo es sano todo se conversa entonces es muy agradable venir a entrenar y conocer a personas así de esa calidad humana y más que nada seguir sumando minutos seguir ganando experiencia en la posición mía como es de lateral izquierdo tomando en cuenta lo que hace Bimber viendo jugadores de mi posición tener siempre la visión hacia adelante que no juegue mucho hacia atrás mostrarme siempre que tenga el balón algún jugador siempre ser un apoyo para todo jugador entonces más que nada agarrando toda esa esa confianza en mí y todo lo que me han hablado cada uno de ellos bueno y seguir ganando confianza con el esquema que ha hecho el técnico vamos a seguir ganando mucho mejor físico entonces yo creo que eso después se va alargando en el tiempo del partido por último viene un partido difícil Vélez y ya se pensará después del partido del fin de semana pero un equipo complicado como todo lo del grupo gracias gracias muchas gracias a todos los estudiantes espero presenten la conferencia durante el transcurso de la jornada les vamos a mandar el audio y el video también de ella para que puedan hacer el uso en sus medios un abrazo a todos que tengan buena tarde chau Diego gracias abrazo chau Diego chau Diego chau Diego